Mientras que en la frontera de Matamoros-Tamaulipas con Bronzeville, Texas, migrantes centroamericanos intentan cruzar de manera masiva Estados Unidos por la garita de San Isidro en Tijuana, ciudadanos de origen ruso nuevamente están tratando de cruzar a bordo de vehículos para pedir asilo como lo hacían a principios de año. Hemos tenido conocimiento de dos casos que se suscitaron este fin de semana de intentos de cruces por la vía vehicular en el puerto de entrada San Isidro. Los han agarrado allá y se los llevan. ¿Y cuando no logran cruzar? Siempre ahí los detiene la inmigración. Estos intentos de cruces son ocasionados por la desesperación de no conseguir la cita de asilo a través de Sibipiwán. La inmensa mayoría se están hospedando en hoteles en los que aguardan su turno para cruzar. Con los nuevos cambios que tuvo la aplicación, esta comunidad ha sido afectada, está tardando más de dos o tres meses en lograr una cita y los recursos se les comienza a agotar. Según las autoridades mexicanas, en el campamento improvisado que permaneció la semana pasada en la garita de San Isidro, un gran número de los migrantes eran rusos. A finales del año pasado y principios de este 2023, autoridades de los tres niveles de gobierno de México instalaron un filtro justo en esta zona de San Isidro, a unos cuantos metros de la línea divisoria con Estados Unidos, ante los intentos continuos de cruce de migrantes en vehículos, por lo que esta vez existe la posibilidad de que vuelvan a ponerlo de nuevo en operación. Se fue disminuyendo la presencia porque fuimos detectando que el fenómeno desapareció. Si advertimos que regresa, seguramente vamos a buscar algún mecanismo que nos permita poner otra vez el control ahí. Las autoridades migratorias mexicanas han advertido que quien intente hacer un acto de este tipo será retornado a su país de origen debido a que mintieron al ingresar a México al asegurar que venían en calidad de turistas. En Tijuana, Alberto Helenes, Unirradio Informa.